Hace muchos años... En el reino de Apoleón, más allá del Jardín de los Cuatro Ríos, en la región de Abadón, había una antigua ciudad. Su nombre en la lengua antigua era Annoid Maldita. Pero el tiempo, el idioma y una brillante mente llamada Lux pronto le dieron un nombre más placentero, el de No Maldita. Era más apropiado para la mente ilusa. Pero la ciudad sí estaba maldita con un deterioro perpetuo, dándole la única opción a los habitantes de trabajar de forma perpetua por el bien de su propia existencia. Pasaron años, décadas y siglos. La población y el trabajo eran lo único que aumentaba bajo el gobierno de los supervisores, descendientes de Lux. Quienes mantuvieron la ciudad viva con jornadas de trabajo interminables. Flexible, señor. Siguiente. Obstinado, señor. Siguiente. Cristian Peregrino, señor. Siguiente. El trabajo era fundamental en la vida de la ciudad. Por eso hubo un gran escándalo cuando se descubrió que... ¡Un hombre ha desaparecido! ¿Qué? ¡Dale otro golpe! ¿Qué no desayunaste, esa bandija? ¡Guaya! ¡Santo Dios! ¡Bajen todo esto y quémenlo! ¡Todo! ¡Dense prisa! El supervisor llegará en cualquier momento. Y yo tendría mucho cuidado si fuera ustedes. Todo aquí parece ser muy contagioso. Mira. Así que es él. ¡Claro que sí! Él es el fiel pionero. ¿A quién se le ocurre? De fiel pionero no tiene nada. Sí que está desquiciado. Bueno. No puedes culpar a un hombre por soñar, o sí, obstinado. Aún si está medio loco. Era un lunático. Solo un lunático sería muy tonto para ir más allá de la frontera. Yo siempre he dicho que nada sale bien cuando rompes las reglas. Nada de nada. Ciudad celestial. Más allá de la frontera. ¿Es ahí donde fue? Sí. Y todos saben que solo hay muerte más allá de la frontera. No es verdad. ¿Cuál es tu nombre? Cristian, supervisor. Quiero decir, Cristian, usted es el supervisor, obviamente. Y tú no quieres contagiarte de lo mismo que fielos, ¿sí? Cualquiera que sea la causa de esta decisión. No, no, claro que no. Por supuesto que no. Jamás, no. Bien. Y bajen todos esos papeluchos de las paredes. Cada garabato, cada nota. ¿Y tú? Sí, mi gran jefe. Tengo una tarea para ti. De inmediato, gran jefe. Ha, 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 ha. ¿Qué pasa? El progreso del peregrino El progreso del peregrino Me pregunto ¿Qué era lo que Fiel Pionero tenía en mente cuando se fue? Se dice que nadie encuentra el libro Sino más bien que el libro te encuentra a ti y así sucedió Y Cristian comenzó a leer Y leer Y leer Y leer Sin poder parar Leyó el libro durante la noche Y todo el día siguiente Y el día después de ese Y mientras más leía Mayor era su preocupación por ciertas cosas Hasta que se convirtieron Por así decirlo En una gran carga para él Cristian leyó Sobre cosas que jamás imaginó Sobre bondades Que no sabía que existían Sobre injusticias que debían ser corregidas Sobre los orígenes de su ciudad Y de la cercana ¿Guerra? Tenemos que irnos, Cristiana Lo dice este libro Y lo creo con todo el corazón Y dices que la guerra destruirá toda la ciudad Así que debemos huir y llegar a esta Ciudad celestial La ciudad de la luz La ciudad de Es un libro, Cristian Si tan solo lo leyeras Lo entenderías Todo tiene ¿Sentido? ¿Así que nos estás pidiendo Que te sigamos Más allá De la frontera? No, Cristian No tiene sentido Ninguno Desde que comenzaste a leer ese libro hace días Solo lees y lees como un demente La ciudad será destruida La ciudad arderá en llamas Es duro para los niños Y para mí verte diario En ese estado lamentable Es este Peso Esta carga ¿Peso? ¿De qué peso hablas, Cristian? Eres un saco de piel y huesos Mientras más leo Tengo más peso en mí, Cristiana ¿No puedes verlo? Ay, Cristian Lo sé Sé que parece una tontería Lo sé Pero te amo Y Solo quiero que hagamos Lo que es mejor para nosotros Si la ciudad es destruida Si la ciudad es destruida No quiero que tú No quiero que tú Los niños O todos aquellos que me importan Mueran con ella Te amo, Cristiana Pues escoge ¿Qué? Escoge Escoge, Cristian Los niños Yo No podemos verte Así un día Tras otro Escoge Qué es lo que harás Quedarte aquí O irte Porque no te acompañaremos A ningún lugar Quedarte aquí Mi señorísimo ¿Alguna señal? ¿Señal? Caracoles Claro, aquí hay una ¿La ve? Bosque prohibido No eres más tonto Porque no eres más gordo Sí, sí Por supuesto Bueno, pues Sí Y No Verá Seguimos sus huellas Más allá de la frontera Como pidió Hacia El pantano De la controversia Entonces Cayó Y se ahogó Pero ¿Qué? Pues Verá usted No Fue exactamente así Mi ¿Qué quieres decir? Bueno Verá Caminó al pantano Y luego de entrar Él salió Él salió del pantano Hacia los Reinos exteriores Al parecer Este fiel Está Vivo, señor Vivo Ay, bueno Es que ¿Cómo le puedo explicar? El maestro Se va a enojar ¿Verdad? Claro que sí Y no creo Que se apiabe de ti O sea Hello Por supuesto Ahora no podemos Perder más tontos No antes De la guerra Pero Hay que avisar Al maestro Regresa a la ciudad Y esparza un rumor Sobre fiel Di que fue algo Tan terrible Que no puedes repetirlo Y deja que la gente Agregue los detalles A la historia ¡Ah! Brillante Por eso Es el supervisor Ahora Que era para ayer Enseguida Mi superior Voy corriendo ¡Ah! ¡Ah! Maestro ¿Qué quieres? Maestro No necesito Que me recuerden ¿Quién soy? Sí Por supuesto Uno de sus súbditos Un hombre llamado Fiel Ha desaparecido Bueno Ya había desaparecido Cuando nos enteramos Que se había ido A los Reinos exteriores Ya veo Sabía que comprendería Maestro Haremos nuestro mejor esfuerzo Para ¡Ah! ¿Qué es lo que te hizo pensar? Que yo Soy comprensivo Yo creí Yo creía Yo pensaba ¡Largo de aquí! No volverá a pasar Maestro Se lo aseguro Cuente con ello Insecto ¿Sí, maestro? Sí Cauteloso Un insolente Tiene la tendencia De engendrar A otro insolente ¿Qué estoy haciendo? Todo lo que tengo es Este mapa ¿Qué pasa Si no llego A tiempo A la ciudad Para salvarlos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Creo que yo puedo Contestar esa pregunta No 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 lo había visto, señor Eso es porque acabo De aparecer Mi nombre es Evangelista Ahora Estabas preguntando ¿Qué debo hacer? Y yo te lo diré ¡Huir! ¿Huir? No titubees No pierdas tiempo Solo haz lo que debes Pronto verás con tus ojos Lo que crees Con tu corazón Y te desharás De esa carga En tu espalda ¿Qué? ¿Acaso puedes verla? Pues claro que puedo Y sé bien Que es una enorme Y enfermiza carga Parece crecer más Al pasar el día Así como los montículos Yacen en la tierra Así será tu carga Pero no podrás Deshacerte de ella En tu camino Eso te lo aseguro Ahora ¿Puedes ver La puerta de ahí? ¿Puerta? ¿Dónde? Por favor No limpies tus lágrimas Mira con ellas Algunas veces Las lágrimas Ayudan a ver con claridad No veo nada Mira a través De tu tristeza Buen Cristian Yo Espera Creo que ya la veo Ahí La veo Cerca de la luz Bien Ahora Escúchame No la pierdas de vista Y sigue el camino No gires a la derecha Ni a la izquierda Sigue Por el camino correcto Muy bien Llegarás a la puerta Muy pronto La puerta Y ahí Se te dirá Qué hacer Ahora ve Muy bien Rápido No pierdas más tiempo Corre Correr ¿Por qué? Porque el momento En que partiste No fue el mejor ¿Qué? ¡Ya! Ay, por el amor de Dios No estoy mareando ¿Eres tú obstinado? ¿Qué estás haciendo aquí? Tratando de evitar que cometas una tontería y luego te arrepientas Tu esposa me contó lo que pasó Necesito avanzar Hasta que prometas que escuchará razones Debo hacerlo No No te soltaré De acuerdo Muy bien Al fin Gracias, Flexible Sin tu ayuda no lo hubiera alcanzado ¿Lo atrapaste? Bueno ¿Ya regresamos? No Está bien Que tengan buen viaje Vuelve aquí Sí, claro ¿Y tú a dónde vas? Dije que escucharía No que me detendría Ay Rayos Espérame, Cristian ¿Y por qué deberíamos dejar en la Tierra todo lo que tenemos? Sí ¿Por qué? Porque no hay comparación alguna con todo lo que el Rey de la Ciudad Celestial promete a sus súbditos Gozo y paz eterna en la presencia del Rey ¡Ah! No más sufrimiento ¡Vaya! Calles pavimentadas de oro ¡Ja, ja, ja, ja! La ciudad que he dejado atrás está repleta de maldad y miseria Creo que tiene razón ¡Cierra la boca! ¡No ayudas mucho! ¡Qué carácter! La ciudad que busco está llena de bondad y de alegría que duran por siempre Quiero encontrar esa ciudad y regresar para decirle a todos cómo llegar Pueden leer todo sobre ella aquí, en el libro ¡Ten! No, no lo quiero y francamente no me interesa Ese libro, que en primer lugar nunca debiste tomar, no dice nada más que viajar a una fantasía Hablando de eso, se hace tarde y ya extraño mi almohada ¿Entonces? ¿Vendrán conmigo o se quedarán tontos incompetentes? Estaba por preguntarte lo mismo, obstinado Veo que los dos son muy obstinados, pero por razones incorrectas Vámonos flexible, deja que siga, ya lo intentamos ¿Estás sordo o qué? ¿No lo escuchaste? ¡Calles de oro! ¡No más tristeza! ¿Qué? ¡No seas tonto! Muy bien ¿Entonces? Trabajo como burro y las cosas se caen en pedazos Calles de oro Calles de oro No más tristeza ¿Ahí te ves? Bien Debo decir que este hombre fue muy persuasivo ¡Obviamente! Te aseguro que cambiarás de opinión, obstinado ¿Crees que quiero hacerlo? ¡Par de tontos caminan hacia su muerte! ¡Ah! Tu pobre esposa y los supervisores tendrán el reporte completo Entonces, ¿Calles de oro? ¿No más tristeza? Dime, ¿qué más? Vida eterna Paz en el corazón Felicidad para siempre en presencia del rey Ropas nuevas ¡Oh! ¡Qué dicha! ¡Vamos! ¡Date prisa, Cristian! ¡Hay que llegar lo más pronto posible! ¿Qué es esto? ¿Lodo? ¡Qué asco! ¡Flexible! ¡Puedes! ¡Tomarme! Sabía bien que no debía escucharte ¡Ayúdame! ¡Calles! ¿De oro? ¡Rompas nuevas! ¡¿Ropas nuevas?! ¡Ropas nuevas?! ¡Ropas nuevas! ¡Si seguirte es así al principio! ¡Ya me puedo imaginar el final! ¡Obsinado tenía razón! ¡Que lo disfruten tú y tu libro! ¡Pero no tengo ningún problema con cambiar de opinión! ¡Para nada! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¿Me llamaste? ¿Qué? Yo... Yo pedí ayuda. No sabía qué más hacer. Y auxilio vino. Así es como me llamo. Gracias. ¿Estás mejor? ¿Y por qué no usaste los escalones? ¿Escalones? Lodo otra vez. El rey los puso ahí para ayudar a gente como tú, pero... Tan pronto se vacía el pantano, se vuelve a llenar hasta el borde con... Los miedos, dudas y desalientos de aquellos que consiguieron llegar hasta aquí. Entonces, esto es... Sí. Se ve como lodo y se pega como lodo y... La gente se hunde en él como en el lodo. Pero no lo es. Es una mezcla de miedos. El pantano de la controversia. El lugar donde la gente como tú, mi amigo, se rinde antes de siquiera empezar. Pero... Él tenía razón. ¿Razón? De intentar volver. Pero... Este... Viaje... En el que te estás embarcando... No es para los demente débil. No, no. No es para los dudosos. Mucho menos. Y este... Pantano no es nada en comparación con el viaje que sigue. Déjame preguntarte una cosa. ¿Tú conoces al Rey Celestial? Él me envió. ¿Has visto la ciudad celestial? Claro que sí. Pues a un lado. Sé que el camino será duro. Ya lo leí en el libro. Únicamente puedo esperar la ayuda del Rey si sigo adelante con mi viaje, el cual estoy determinado a terminar. Y no necesitas convencerme, Cristian. Pero no dudo de que volverás a mirar la luz. Y no mirarás atrás. Continúa tu viaje. Y no lo olvides. Auxilio, de una forma u otra, nunca estará lejos. Gracias de nuevo por... ¡Ah! De lodo. Tenías un poco de lodo en tu... ¡Buen viaje! Recuerda. Auxilio, de una forma u otra, nunca estará lejos. ¡Auxilio! ¡Oh, cielos! ¡Planetas y estrellas! ¡Oh, cielos, cielos! ¡Hay universos! ¡Otro hombre se escapó! ¿Ya lo sabía? Ya lo sabía. Y también el maestro, obviamente. Fue más allá del pantano, hacia los reinos exteriores. ¿Entonces no hay nada que hacer? Claro que lo hay. No podemos hacer nada en los reinos exteriores, pero podemos disuadirlo con miedo, con duda, con orgullo. Hay muchas, muchas persuasiones. ¡Ja, ja, ja! 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 Bosque Mundano. ¿Qué debo hacer para deshacerme de este peso? Daría cualquier cosa que fuera en el mundo por... ¿Cuál es el problema, muchacho? ¿Y qué rayos es esa protuberancia en tu espalda? De hecho, estoy en camino a... ¡Ay! ¿Dónde están mis modales? Me llamo Sabio. Sabio y mi apellido es Mundano. Por supuesto, nunca los mezcles. ¿Qué decías? Yo... Estoy en camino a la ciudad celestial por el camino de la puerta, donde espero que pueda deshacerme de esta carga que se está haciendo más grande cada hora. ¡Ah! ¡Evangelista, por supuesto! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Pobre! ¿Qué pasa? Y tú ya llegaste hasta aquí. ¡Ay! ¡Pobre! ¡Pobre! Es sólo que este... ¡Evangelista! ¿Sí? Pues... Está un poco... Él está... ¡Sí! ¡Lo está! ¡Loco como una cabra! ¡Ese tipo escucha pasos en la azotea! ¡Ay, no! ¿En qué pensaba el lunático de evangelista al enviarte en esa dirección, atestada de problemas y peligros? Y a juzgar por los raspones, las lágrimas y el lodo. ¡Ya lo experimentaste! Yo digo que no vayas por esa dirección, que sería una tontería. Mejor ve por esta dirección donde hay fortuna. Pero, muchacho, no discutes conmigo y escucha. ¿Bien? Debes seguir en esa dirección. Buen chico, sigue por este camino y no te detengas. Sin importar cómo se vean las cosas, sólo sigue la dirección que te dije. Hasta que llegues a... Un pueblo llamado Moralidad. Colina de Legalismo. Ahí encontrarás la colina. Sabrás que estás ahí porque los letreros te lo dirán. Obedece las reglas. Ahí. Y no en esa tonta puerta de la que hablaste. Te dirán cómo deshacerte de esa... protuberancia. ¿Quién anda ahí? Dije... ¿Quién anda ahí? Mi... mi nombre es... es Cristian. Me di... dijeron que preguntara por un caballero llamado... Legalismo. Hombre soy. Es cierto. Pero, caballero, eso no. Me dijeron que usted podría deshacerse de este peso. Deja de balbucear y termina de hablar. No tengo todo el día. Si... ¿Y usted podría deshacerse de esta carga por mí? ¡Claro que puedo! Oh... Bueno, pues... Por favor... ¿Lo haría por mí? Claramente. No puedo bajar hasta donde estás, ¿verdad? ¡Soy una montaña! ¡Tendrás que venir a mí! P-P-Pero, ¿cómo? Sigue las instrucciones. ¿Cuáles, todas? ¡Pues claro que todas! ¿Cuáles? P-P-Pero son demasiadas, señor. ¿Demasiadas? ¿Demasiadas? ¿Por qué? ¿Acaso no es suficiente? No cuestiones mi autoridad. ¡Sube ya! ¿No quieres retrasarte, verdad? ¡Ven a mí! P-P-Pero... ¿Qué te dije? ¡Sube ya! ¡Sigues demasiado lejos! ¡Apenas puedo verte! ¡Sigue, hombre! ¡Sigue! ¡No lo voy a hacer por ti! ¡Ignoraste un letrero! ¡Dije que lo ignoraste! ¡No puedo! ¡No! ¿Esperas que te ayude y no puedes ayudarte a ti mismo? ¡Levántate! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Ay, no! ¿Por qué te desviaste del camino tan rápido, Christian? Yo... ¡Yo no lo sé! ¡No mientas! ¡Oh, Dios! ¡Auch! Ven. Hay que sacarte de esa zanja. ¡No! Los mandamientos no te darán lo que buscas, Christian. Solo son un recordatorio de que no eres capaz de cumplirlos todos. Legalismo nunca podrá liberarte de tu carga. ¿Qué dijiste? Dije que... ¡Te mostraré lo que puedo hacer! ¡Prepárate a ver mi poder, miserable! ¡Christian! ¡Corre! ¡Lo sepultaré bajo el peso de mi poder! ¡Eso haré! ¡Liberaré al mundo de tu carga! ¡Y de ti! ¡Ah! 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 Cuando el legalismo se derrumbó, fuimos catapultados hacia el camino. El camino que... tú dejaste de seguir. ¡Ah! En verdad no fue mi culpa, evangelista. ¡Oh! Entiendo. Un hombre que conocí, un señor llamado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa sabandija! Bueno, él dijo que había una forma más fácil de deshacerse de mi carga y yo, pues, yo... Te llevó fuera del camino. Yo pensé... Pensaste que el rey te estaba guiando por el camino incorrecto. Bueno, no, yo... Tú ocasionaste ese desastre en ti al haber rechazado las instrucciones que el mismo rey te envió, Cristian. Tienes razón. Perdón. Es mi culpa. No fue la culpa de ese tal sabio mundano. Todo esto es mi culpa y lo lamento. Estoy... Estás perdonado. ¿Qué? Estoy... Perdonado. Las lágrimas son un indicio de arrepentimiento. ¿Entiendes? El rey dijo, cada error será perdonado. Ahora, levántate. Continúa tu viaje. No tienes tiempo que perder. Pero aprende, Cristian, que hay dos cosas en este camino que querrán que hagas. La primera es que te llamarán para que salgas fácilmente del camino. Y la segunda, que harán tan difícil y complicado tu viaje que desearás evitarlo. Ahora, ve al camino de la puerta. Y recuerda, buen Cristian, esta vez no te apartes del camino. Son una bola de incompetentes. P-p-pero logré sacarlo del camino. Y luego, lo dejaste ahí. En las manos de sabio mundano y legalismo. Estaba seguro que lo harían perderse. Se supone que lo harían, ¿no es así? Pero ahora... No lo está. No lo está. ¿Qué quiere que haga? Reúne a los otros. Envía a la legión. Haz lo que tengas que hacer. Sí, 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 maestro, sí. No dejen que se acerque a esa puerta. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Vamos! ¡Vamos. Vamos. Calma, Cristian. Calma, Cristian. ¡La puerta! ¡Al fin! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sea quien sea! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Toca y la puerta se abrirá? ¡Abran la puerta! ¿Tiga? Mi nombre es Cristian y... ¡Pero déjeme entrar! ¡La palabra es correcta! ¡Al fin lo logré! ¡Lo hice! Por un momento creí que no llegaría, pero lo hice. Lo logré. No nos seguirán aquí dentro. Dime, ¿qué estás haciendo? Me dijeron que la carga desaparecería al llegar aquí. Creí que las palabras eran, y ahí te dirán qué hacer. Oh, eso suena bien. Yo digo... Será mejor que corras. ¿Correr? Y creo que entre más pronto, mejor. ¡Vámonos! Pero... Pensé que mi viaje había terminado. ¿Terminado? No, muchacho. Tu viaje apenas comienza. Y si fuera tú... ¡Yo me iría! ¡Ya! ¡Pero vete! ¡Rápido! Pero... ¿Cómo sabré por dónde ir? ¡Sigue el camino! ¡Siempre de frente! ¡Te llevará con la intérprete! ¡Ahora vete! ¡Vengan por mí, ratas aladas! ¡Mujeracos apestosos! ¡Tomen esto! ¡Oh! ¿Cómo podría ver por dónde? Creo que ahora me vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué es todo esto? Ustedes quieren que la siga. Bien, cruciérnagas, allá voy. ¡Órale, ¿y esto de dónde salió? ¿Tú quién eres? Mi pequeño y querido muchacho. Bien, yo soy la intérprete. He estado esperándote. ¿Y yo esperaba llegar a una casa o algo así? Las cosas no son siempre lo que parecen, querido Christian. Y debes saber que a veces las vueltas de la vida pueden llevarte incluso a los lugares más interesantes. El guardián de la puerta tenía razón al decir que te ayudarían. Dime, ¿algo te está preocupando? ¿La luz? Parece que está siguiéndote. Es su deber hacerlo. Yo soy la intérprete. Yo traigo la luz donde hay tinieblas. Entiendo. ¿De verdad lo entiendes, Christian? ¿De verdad? ¿Ves? ¿Y entiendes lo que digo? Bueno, ahora comienzo a no entenderlo. En tu camino hacia aquí, caminaste en la oscuridad. Estoy aquí, Christian, para darle luz al resto de tu viaje. ¿Y ellos quiénes son? Somos los seguidores del Rey. ¡Que nos guíe a través de la luz de su libro! Las promesas del Rey siempre están a su lado. Y su mirada está puesta en las cosas eternas. Ten presente esto, Christian. Conocerás a algunas personas que pretenderán llevarte por lo correcto. Pero solo te llevarán... Hacia... La miseria. ¿Y este? Este es... Pasión. Es muy berrinchudo debido a que siempre quiere cosas. Vas a ser encantador cuando crezcas. Estoy segura de eso. Y por otro lado, paciencia. Es feliz de disfrutar las cosas mientras puede. Estás aprendiendo a observar. Y no solo a ver, Christian. Muy bien. Así que la interpretación aquí es que... que... debo estar contento de esperar pacientemente que vengan las cosas que me prometieron y no ser tentado para ser desviado. Las cosas que has visto te ayudarán a seguir con tu viaje. Y... ahora solo resta. ¡No! Si te cuestionas por qué ese hombre permanece en la jaula, pregúntale. Señor... ¿Por qué esa desesperación? No hay esperanza. Yo... no escuché. Disculpe. Señor, no puedo escucharlo. ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! Eso último fue muy desagradable. Tanto como la desesperación puede serlo. ¿Y qué significa? Eso es para que tú lo interpretes cuando llegue el momento. Mi regalo para ayudarte en tu camino se resume en estas palabras. Observa. No solo mires, escucha y... Y no solo oigas, ¿cierto? Ahora estás listo para seguir adelante con tu viaje. Piensa en las cosas que aprendiste hoy. Enorgullécete de conocerlas. Y deja que te guíen al lugar que tu corazón tanto busca y anhela. Camino de la paciencia. Camino de la pasión. ¿Cuál escojo? Observa. No solo... Mires. Ah, esto no tiene sentido. Pero no hago mal en seguir el camino del rey. No importa lo difícil que parezca. No sé cómo voy a llevar esta carga colina arriba. Amén. 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 Si voy a seguir adelante, el rey me dará fuerza. Y, si es su voluntad, aligerará mi carga. ¿Qué? ¡Goso! Mientras más avanzo, mi carga se hace más ligera. ¡Ahora puedo verlo! Yo tenía razón en seguir el camino del rey. Con cada paso, él me hace... ¡Libre! 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 ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Entiendes lo que acaba de pasar, Christian? ¿Quiénes son ustedes? Somos los heraldos del rey. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Mi corazón fue limpiado. Mi rey hizo por mí lo que otros y yo no pudimos. Él me liberó de mi carga y él me dio vida nueva. En efecto, lo hizo. Nuevas ropas para una nueva vida. El rey te ha transformado en uno de los suyos. Caminarás como un príncipe frente a él, Christian. Mi corazón está rebosante de agradecimiento, pues mis ropas sucias y mi pesada carga al fin han sido retiradas. Y ahora en su lugar existe tal bendición, tan grandes bendiciones sin comparación llenando mi espíritu. Por ahora, continúa con tu viaje hasta que alcances el hermoso palacio. Ahí te fortalecerás y estarás listo para lo que hay delante. Hicimos todo lo que pudimos. Lo intentamos. Pero no fue suficiente. Le... le fallamos, maestro. Tal vez... Tal vez deberíamos olvidarlo. Deberíamos... dejarlo así. ¿Dejarlo así? ¿Dejarlo así? ¡Ese tonto ya es una amenaza para nosotros! ¡Más de lo que era! Cierto. Pero... ¿Pero cómo? No lo olvidarán. Otros intentarán lo mismo. ¡No! ¡Debemos detenerlo! Pero... señor, él rompió el sello. ¿Crees que soy tan inútil? ¿No has visto a cuántos he logrado desviar del camino durante su viaje? Cuando acabe con esto... Ese Cristian... se ahogará... en una piscina con su propia sangre. Vaya... al fin... ¿Qué fue eso? ¿Qué... qué es eso? Solo son los animales del bosque, Cristian. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Debo... seguir... adelante. Ayuda... Ayuda... ¡Ven! ¡Ven, buen Cristian! ¡Bien! ¡Eso es, buen Cristian! ¡Fuiste muy valiente! ¡Bien! ¡Eso es, buen Cristian! Pasaste la prueba de tu fe. Bueno, apenitas, pero... mi nombre es Vigilante, y este es mi hogar, y el tuyo. Ay, casi se me sale el corazón. Y por poco hasta la salvación pierdo. Tendrías que estar muerto para no sentir miedo. No dejes que eso te perturbe. Ahora estás a salvo. Te presento a mis hijas. Discreción, prudencia, piedad y... la dulce caridad. Bienvenido a nuestra familia, buen Cristian. Gracias. Le agradezco por su hospitalidad. Nunca había visto nada como esto. El Rey de la Ciudad Celestial construyó esta casa con el propósito de alojar a los peregrinos como tú. Por supuesto que nuestra casa también es la tuya. Otros han tomado el camino por el que te has aventurado. Que su ejemplo sea un estímulo para ti, pues ahora eres parte de su gloriosa compañía. Ahora ya no caminas solo. Por favor, ven a la mesa. Y eso fue lo que me puso en este camino. Pero debo decir que cada paso me ha enseñado algo nuevo y cada obstáculo me ha fortalecido. He aprendido que el Rey no desperdicia nada. Y bueno, aquí estoy, vivito y coleando. ¿Y tu familia, Cristian? Hermana, solo pregunto por qué los veo en su corazón. Es lo único que me aflige. Desearía haber logrado convencerlos a tiempo. No hay necesidad de ocultar tus lágrimas aquí, querido Cristian. Siéntete como en familia. Amo a mi esposa y amo a mis hijos. De verdad, me hace bien hablar de ellos. Al parecer los llevo en el corazón, aferrándome a las promesas del Rey de que ellos también entiendan y me sigan. O que yo pueda tener paz si deciden no seguirme. Ten la certeza de que al Rey le preocupan tus penas y ninguna lágrima derramada por ellos será perdida. Ten paz, buen Cristian, y deja tus penas a los pies del Rey. No permitas que ninguna pena te perturbe. Ahora ven. Hay un lugar especial para ti esta noche. Descansa tu mente. Tu corazón y tu alma. Creo que le queda muy bien. Por supuesto. Ese es el propósito. No es tan cómoda como mis ropas, pero... Pero va mejor con la siguiente etapa de tu viaje. Ahora, vamos a acompañarlo. No tienen por qué molestarse. ¡Ay, cielos! ¡Estoy bien! Solo quería probar la resistencia de la armadura. Es difícil para cualquiera bajar al Valle de la Humillación. Y cuando lo hacen, deben caminar solos. ¿El qué? Escuché que dijeron... El Valle de... ¡Oh! ¡No inventes! ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que les hice? ¿Por qué me echaron tan rápido? Tan a gusto que estaba. A ver, a ver, Cristian, piensa. Me dieron una espada, un escudo, una armadura. Me prepararon para una batalla. Me prepararon para una batalla. Recuerda, Cristian. Valor. Vamos, Cristian. No te acobardes. Vaya, Cristian. ¿Qué estás haciendo aquí? En este horrible lugar. Tan lejos de tu cómodo hogar y de tu amada familia. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no me reconoces? Pues yo soy tu príncipe. ¿Mi príncipe? ¿En serio? Una espada. Como verás, estoy desarmado. Ahora, hay que volver. ¿Volver? Con Cristiana y tus hijos. No tienes idea de cuánto te extrañan. Papá, vuelve a casa. Cristian, te extrañamos. Los extrañas. No es así. Si tan solo estuvieras en casa con nosotros. Tienes razón. Papá, ¿dónde estás? Vuelve. Pero... estoy en este viaje por el rey. Y no seré disuadido. Qué noble eres. Créeme. Nadie te admira. Más que yo. Pero piénsalo bien. Si alcanzas tu destino, ¿qué pasará con aquellos a quienes amas? Tal vez te salves a ti mismo. Pero... ¿Qué hay de ellos? No. Creo que es mejor que regreses conmigo. Ahora... ¿Quieres bajar tu espada? Las promesas del rey siempre están a su lado. Y su mirada está puesta en las cosas eternas. Ten presente esto, Cristian. Conocerás personas que pretenderán estarte guiando hacia el camino correcto. Pero solo te llevarán hacia... Miseria. ¿Qué? El rey nunca me ha fallado. Y yo no le fallaré a él. Tú, estafador, mentiroso, usurpador de toda virtud y verdad. Silencio. Ciertamente no hay nada atrás de ti más que miseria. Silencio. Mi lealtad pertenece al rey celestial. ¿Y lo es? ¡Me escuchaste! ¿Y cuántas veces le has fallado durante tu viaje? Eres una desgracia para este rey tuyo. Lo que hace que su perdón y su piedad sean aún más dulces. Tú eres un estafador que enreda a sus súbditos con cadenas invisibles. El rey ha roto las mías y yo soy libre. ¡Yo lo sigo! Entonces prepárate para terminar tu viaje, porque juro que tú no irás más lejos. ¡Yo lo sigo! ¡Te enfermo! ¡Mi evident hospitality! ¡Pumid! ¡T monsteruca!! ¡Cajor sau! ¡Ah! 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 ¡Eres mío! No te confíes, demonio. Aún no me has vencido. No conoces a Christian. ¡Aún puedo! ¡Levantarme! ¡Ah! Volverás a verme, Christian. Cuando las olas te abatan. Cuando los fríos brazos de la muerte envuelvan tu desdichada alma. Yo... estaré ahí. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Demonio. ¡Ah! 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 Así que encontraste el libro. Por cierto, leí sobre la guerra que se avecina, los orígenes de nuestra ciudad. Una ciudad maldita. Una ciudad de naturaleza tan opuesta a la cual tú y yo nos dirigimos, que durará eternamente. ¡Evangelista! Es bueno verte, Cristian. Él es el hombre que me mostró el camino. Y también es un tesoro para mí, ¿sabes? Porque igual estoy en deuda con él. Pero dinos, ¿qué te trae por aquí? La alegría de su compañía. Pero, ¿qué tal si comemos? ¡Ja! Una bendición doble. Y no puedo llegar en un mejor momento, ¿no crees? Vengan, mis amigos, y descansen un poco. Me alegra, no que hayan enfrentado tantos desafíos, sino que los enfrentaran con tanta fe y continuaran en el camino. La corona, queridos Cristian y Fiel, los esperará a ambos y durará para siempre. Pero les advierto, mis amigos, que todavía no están fuera del alcance del mal. Y... ¿Y? ¿Qué más tienes que decirnos? Ustedes... No viniste solamente a tomar té. Hay algo más, ¿no es así? No esperen continuar sin más dificultades en el camino. Pero ya probamos que podemos afrontarlas. Y tenemos las cicatrices para probarlo. No, me refiero a severas y difíciles complicaciones. Complicaciones de las que podrían no escapar. O sea que... Pronto llegarán a una ciudad. Ahí los arrestarán. ¿Arrestarnos? ¿Cómo? Y uno, o quizás los dos, sellará su testimonio con sangre. La ciudad por la que pasarán es única. ¡Bienvenidos a la Feria de la Vanidad! Fue construida por el malvado Apolión sobre el camino que lleva a la ciudad celestial. La ciudad posee una feria que nunca termina. ¡Y el premio de un millón es para... Y cada atracción está hecha con aquellas cosas que tientan el corazón del hombre. ¿Sensos galanes? Deben pasar a través de este pueblo. ¡Prueben, señores! ¡Les prometo que este es del bueno! Pero cuidado. No se confíen demasiado. Y escuchen esta advertencia. Pongan en su corazón qué es lo que quieren hacer antes de entrar a la ciudad. Muchos de los caídos tenían un ojo en la eternidad. Y el otro, en el presente. ¡Que no les digan! ¡Que no les cuenten! Soy tan bueno adivinando el futuro que sé dónde pasarás el resto de tus días. ¡Mero! Lo que queremos obtener no lo venden en este lugar. ¡Eso, señor! ¡Es imposible! ¿Escucharon lo que dijo? ¡Ya me voy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la causa de esta interrupción? Estos extraños extranjeros insisten que lo que necesitan no se consigue aquí. Y como resultado, interrumpieron nuestra feria. ¡Entonces, con el juez! ¿Lo qué? ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Agua fiestas pasando! ¡Esto es una vergüenza! ¡Vengan aquí! ¡Y muestren la educación! ¡Aleja a la gente! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué osan con interrumpir la diversión? ¿Por qué? Estos extraños extranjeros. ¿Qué fue lo que hicieron? Nada. ¡Nada! ¿Nada? ¡Exacto! No jugaron nada de nada. No compraron nada de nada. ¡No están haciendo nada! Bien. Y por no hacer nada, interrumpieron nuestra feria. Solo hay algo por hacer. ¡Llamen al jurado! ¡Jurado! Todos presentes. Bien. ¿Tenemos a los testigos? ¿Envidia y juego de la gloria? ¿Conocen a los prisioneros? Sí, desde hace 15 minutos. ¿Y qué tienen en contra de ellos? Dijeron que querían algo que nosotros no tenemos. ¿Y qué es lo que posiblemente podría ser? Paz, gozo, amor, generosidad, claro, paciencia, alegría y la corona que nunca se desvanece, entre otras cosas. ¿Vendemos eso? Este es lo que tú le guste la sección de gas. ¡Silencio en la corte! ¡Dije silencio en la corte! Ven, ven. ¿Tenemos en bodega algo de eso? ¡Claro que no! Esta es la feria de la vanidad, no la tienda de la esquina. Seguro esas cosas son productos piratas. Bueno, me informan que ninguna de las cosas que mencionan pueden ser vendidas, a no ser que las encuentren en una fabulosa feria. Y eso que dice es verdad, pues solo pueden obtenerse por gracia del rey que las brinda a todos quienes las desean. Pero nunca al precio de alguna moneda conocida, sino a la redención del corazón para sus mejores acciones. ¿Tienen pruebas de esas maravillosas cosas que dicen que existen? Por la gracia del rey. Entonces, ¿por qué no nos muestran? No son esa clase de cosas que puedes sostener en tus manos. Pero esas cosas excelentes yacen dentro del corazón. Y son más valiosas mientras más dificultades. Aún más preciosas si su valor es más evidente. Entonces, ¿puedo sugerir esto, mi señor? Lo que no vemos. Asumimos que está fuera de aquí. ¿Asumir qué? Pues, las dificultades, claro. ¿Qué dificultades? ¿Dificultades? ¿Crueldad? Acércate al estrado. ¿En qué estás pensando? La feria fue interrumpida. Eso no fue suficiente. Estoy listo para la sentencia. Pero no la gente del pueblo. ¿A qué te refieres? No ve cómo reaccionan a los comentarios de estos hombres. Hay que castigarlos rápido y abiertamente antes de que todos aquí se den cuenta de lo que dicen estos dos tontos. Esta paz, amor y desinterés y bla, bla y esas habladurías. Y luego la gente del pueblo se dará cuenta de que no tienen nada de eso. Oh, ya veo. Ya entendí. ¡Perfectamente! Pospondré mi sentencia hasta que la evidencia sea presentada. Comiencen las dificultades y que se reanude en la feria. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Asunto arreglado! ¡Vamos a divertirnos! ¡Y la diversión continúa! ¡Dije que me sueltes! ¡Eso es mejor que la feria! ¿Qué hicieron? ¿Qué? Recibieron cada azote, cada piedra y cada insulto. ¿Y dices que no quieren tomar represalias? Incluso intentaron sonreír después de los ataques. ¡No! ¡Qué viles! ¡Eso es en contra de la naturaleza! ¿Están completamente locos? Yo digo que al mal paso darle prisa. ¿No lo creen? Es un ánimo. Traigan a los prisioneros. La evidencia no fue satisfactoria. ¡Nuestro comportamiento no tiene que ver con... ¡Orden! ¿Lo sentenció? ¡A muerte! ¿Qué? ¡Empiecen con él! ¡No puede! ¡Pues ya lo hice! ¡No! ¡Muy bien, todos! ¡Volvamos a la feria! ¡Fiel! ¡Fiel! No te preocupes, mi querido hermano. Fue para esto que Evangelista vino a prepararnos. Hoy sellaré mi testimonio con mi sangre. ¡No, Fiel! ¡No! No llores porque moriré primero que tú, hermano. Mantente firme y todavía podré verte. ¡No! ¡Todavía podré verte! No te preocupes. Tendrás tu turno mañana. ¡Sáquelo de aquí! ¡Fiel! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Ve tú solo y disfruta de la feria. Yo lo cuidaré. Así los dos nos divertimos. Vuelves más tarde y voy yo. Yo no estoy seguro. Oye, nadie lo sabrá. Tú no dices nada y yo... ¡Me convenciste! ¡Yoohoo! ¿Ah? No. 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 ¡Por favor! Eres uno de los guardias de esa ciudad y yo no pienso volver. ¡Yo tampoco! ¡No! ¡No estoy aquí para prenderte! ¡Estoy aquí para ir contigo! Cuando escuché lo que tu compañero fiel dijo, todo tuvo sentido para mí. No soy el único en la feria de la vanidad que se siente así. También hay otros. Debes ser la razón por la que el camino pasa a través de ella. Para que otros viajeros ayuden a gente como tú. Viste que dejé todo. No puedo volver. Entonces puedes acompañarme. Pero me acabo de dar cuenta de que no me has dicho tu nombre. Esperanzado. Esperanzado. Bien. Entonces descansa como tu nombre lo dice, valiente esperanzado. Mañana viajaremos hacia nuestro rey. Mi querido hermano fiel, tu muerte no fue en vano. Este camino es algo rocoso. Pero mira. ¿Qué nos impide caminar de este lado del camino? El agua nos deja fuera del camino. No es verdad. Corre paralelamente. Mira. De lado a lado. Tan lejos como puedes ver. Estoy seguro que si cruzamos por ahí, podremos brincar de vuelta el muro y evitar todo ese camino. Sígueme. Ya ni siquiera puedo ver el camino. Solo hay que dar vuelta y regresar por donde vinimos. Nunca creí. Ay, no. No lo sé, esperanzado. Creo que es mejor que regresemos. Pero no podemos ver por dónde vamos. Mira. Los refugiaremos ahí. Esperaremos aquí, amigo. La lluvia pronto pasará. Esperaremos aquí, amigo. No. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Castillo de la Desesperación Esperanzado, ¿cuánto tiempo ha pasado? Seis días. Sin comida, sin agua. Todo esto es mi culpa. Ya discutimos esto demasiadas veces, Cristian. Pero todo esto fue mi idea. Y yo estuve de acuerdo contigo. ¿Tengo que recordártelo cada vez que te desesperas? Estamos condenados a morir los dos. ¿Qué? ¿Ya viste los huesos allá abajo? Honestamente, no quiero hacerlo. Estamos muertos. Tratemos de calmarnos otra vez para... ¡Ay, no! Yo no creo que pueda soportar esto por más tiempo. ¿Qué? ¿Aún continúan con vida? Les di todo lo que necesitaban para hacer lo que les corresponde. Cuchillos, mazos, rocas. ¿Qué más necesitan? ¿Por qué no se matan el uno al otro? Ya me tienen harto. ¡Insectos! ¡Insectos! ¿Y ahora qué? ¿Sólo se desmayó? ¡Ay, Dios! Debí escuchar a mi mamá cuando me advirtió sobre ti. Pude escoger a cualquier otro gigante cuando era bella y esbelta, pero no. Me dejé llevar por tus buenos sentimientos. Ahora mírate. Finges que se te baja el azúcar y te desmayas para no caminar más, perezoso. ¡Ay, por qué no se están! ¿Viste eso? ¿Por qué no solo nos mató, lo levantó y se fue? ¿Por qué no puede? ¿Qué? ¿No viste sus manotas? Pudo aplastarnos con su dedo meñique. Es que ella, ellos, no pueden, pero... ¡No pueden! ¿Por qué no lo vi antes? De verdad no entiendo de qué estás hablando. Mira, ahí arriba, cerca del techo. Dime qué ves. Calaveras, un cráneo gigante y otros más por allí. ¡No, en medio! Su escudo de armas. Es el nombre de este reino, de este castillo. Des...desperatio. El castillo de la desesperación. Es por eso que ellos quieren que nos matemos. Por eso no podemos salir de aquí. Espera, creo que ya te perdimos. Piensa como los gigantes. Les di todo lo que necesitaban para hacerlo. ¿No lo ves? No pueden matar. Solo pueden hacer que la situación sea tan miserable para que lo hagas tú mismo. Siempre hubo una forma de escapar, pero nunca la vimos. Tiene que haber una manera de salir. Tiene que haber una... Tiene que haber una... No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Era yo. Ese era yo en la jaula. Ahora yo no entiendo. ¿Cuál es lo opuesto a la desesperación? No lo sé. Yo... Esperanza. ¿Qué es eso? Nuestra forma de salir. Silencio. Solo un poco más y... Sí, salimos. Esperanzado. 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 ¿Qué fue eso? No estuvo bueno para nada. Tranquilo. Sigue durmiendo. Viendo amor de mi vida. Guapísimo. Pedacito de turrón. ¿Qué? ¿Qué? Los prisioneros... Están escapándose. ¡No! ¡Rápido! ¡Atrápalos, cosa bonita! ¡O dormirás con el perro! ¡Ustedes vuelvan aquí! ¡Sigue así, tesorillo! ¡Guerras muy rápido! ¡Ligero como una pluma! ¡Muame tus piernas, asqueroso panzón! ¡No! ¡No es cierto! ¡Rápido! ¡Atrápalos albóndigo con piernas! ¡Piernas! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! Siendo pena por ese pobre gigante que tiene que soportar todo el tiempo a su desesperante mujer. ¿Viste lo que te espera? Piénsalo dos veces. ¿Qué ocurre? No tengo idea. El camino se desvaneció. Y aún necesitas que te guíen. Bienvenidos a las adorables montañas del rey. Me dijeron que ustedes vendrían. Gracias, amable pastor. Mi nombre es… Cristian, y tú eres esperanzado. Son conocidos y amados. Dime, ¿te conocemos? En parte. Les encantará escuchar que pronto estarán dentro de esa ciudad, la cual han buscado con tanto esmero, y también por la que tanto han sufrido. De verdad son buenas noticias. ¿Y el resto del camino es muy peligroso? Ha sido suficiente información por ahora, pero ustedes no caminan solos, porque el rey los guía, como el pastor a sus ovejas. Él siempre va adelante, aún fuera de la vista de las ovejas. Les haré un mapa para el resto de su viaje. Cuidado con los halagadores. Nunca vayan a dormir sobre el suelo encantado. Mantengan la luz de la ciudad frente a ustedes. Haremos lo que dices, amable pastor. Dinos, por favor, este es el camino que va… ¿A dónde fue? Habló de un mapa. ¿Te lo entregó? Justo iba a preguntarte lo mismo, a menos que se haya arrepentido al final. No sé qué dirección debemos tomar. Bueno, ¿no es esta una señal? Yo digo que no todos los días uno encuentra a otros peregrinos tan lejos. Yo, bueno, quise tener el placer de conocerlos. Yo soy Christian y él es mi buen amigo esperanzado. ¡Dignos nombres! Solo pueden reflejar su buen carácter, estoy seguro. Supongo que van a la ciudad celestial. Eso es correcto. Entonces caminemos juntos. Pero las luces de la ciudad parecen venir de allá. ¡Oh, eso parece! ¡Vengan, vengan! Sé exactamente lo que estoy haciendo. Soy el gran juez del carácter. Solo acepto la compañía de aquellos con las mismas inclinaciones dedicadas que yo. Bueno, hemos tratado de ser fieles, ¿cierto? Tuvimos algunos tropiezos. Christian, sin embargo, se ha dedicado a la virtud y al coraje, habiendo iniciado su viaje incluso mucho antes que yo, ¿sabe? Lo admiro completamente. Y al escuchar eso, yo también. Cálmense, ¿quieren? Por favor, yo no soy ninguna fuente de virtud. Tonterías, eres muy modesto. Comparte conmigo un relato de tus maravillosas aventuras y estaré por siempre en deuda contigo. Bueno, pues, no lo sé. Hay demasiadas. ¡Ay, cuánta humildad! Sobrevivió al pantano de la controversia. Ese despreciable lugar. Y al valle de la humillación. En donde muchos han enloquecido. Escapamos del castillo de la desesperación. Donde muchos han perecido a juzgar por los esqueletos que hay esparcidos ahí, debo decir. Ay, debería arrodillarme a tus pies. Ah, y también luché contra Apollyon. No hay duda de que eres el más grande. El más grande tonto, debo decir. ¡Oh! Sorpresa. Creíste que nos rendiríamos tan fácilmente. ¡Déjanos salir! ¿Ven estos hilos? Están hechos con su propia vanidad. Y solo de verlo, me temo que es su orgullo el que los ha alejado de su destino. ¡Ya! ¡Déjanos salir! Qué pena que no podrás ver a tu esposa. O debería decir, viuda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Un halagador! ¿Qué? ¡Ese era un halagador! Y caímos directo en su trampa. ¿Cuándo voy a ser capaz de aprender? No hay que desesperarse, Cristian. Pero ahora no seré capaz... ¡Ya basta! Por favor, no perderemos la esperanza. Tenemos que pensar en lo que nos dijo el pastor. Cuidado con los halagadores. Antes de eso. Ustedes no caminan solos. Y ya no están solos. ¿Qué? ¿No había otra manera de bajarnos? ¡Eso dolió mucho! Algunas veces, Esperanzado, un rescate significa heridas. ¿Ya encontraron al pastor de las encantadoras montañas? Lo hicimos. ¿Y acaso no les dio un mapa? Solo nos dio consejos. Y advertencias. Pero el mapa no nos lo dio. Las instrucciones del rey son el mapa, Cristian. ¿No les ha indicado a dónde ir y a dónde no ir? Sí, lo hizo. Ahora entiendo todo. Persevera hasta tu último aliento, pues el final de tu viaje está cerca. ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Cuando te pares en la orilla de la última sombra, la frontera donde el mal no tiene poder, donde lo viejo queda atrás y la nueva vida comienza. Tus pasos serán más o menos profundos, conforme a tu fe en la grandeza del rey. ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿No ves la ciudad allí detrás? ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿No ves la ciudad allí detrás? ¡Cristian! 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 No lo entiendo. Parece que no existe manera de cruzar. No hay forma de rodearlo ni por encima. Solo, a través. ¿Pero de qué estás hablando? No hay forma. ¿No puedes ver lo que es? Esta es la última sombra, más allá de la frontera, donde el mal no tiene poder. ¡La muerte! ¿La muerte? Donde dejamos todo lo viejo atrás y la nueva vida comienza. ¡Sigamos adelante! Pero, entonces nunca volveremos. ¡Yo iré! ¿Qué dijiste? ¡Sí, yo iré, Cristian! Y yo... Yo no. ¡Ya llegaste hasta aquí! ¡Tienes que hacerlo! Fue para hacer un camino para otros. Un camino para mi esposa, para mi familia, para salvarlos. No podrás salvarlos. Porque el único camino para salvarlos fue hecho por el mismo que lo hizo para ti. Tu parte ha sido seguirlo. Y créeme, que ha dado mucho de qué hablar en las personas de la ciudad que abandonaste. Otros te seguirán. ¿Incluyendo a mi esposa e hijos? Eso, querido Cristian, solo ellos lo pueden decidir. Pero si ellos deciden seguirte, ¿los vas a guiar solo hasta aquí? O a una nueva vida eterna, en donde no existe la maldad. ¡Yo voy! ¡Yo lo haré! Esperanzado, durante nuestro viaje me enseñaste que los caminos del rey nunca fallan. Y que sus promesas son verdad. Sé que él no va a fallarme ahora, Cristian. Gracias. Adiós, hermano. ¡Esperanzado! ¡Esperanzado! Se fue a la ciudad celestial, donde todo ha sido prometido, la cual has buscado tan diligentemente. ¿Y bien? Tengo miedo. Y no hay nada malo con eso. Has puesto en las manos del rey tu vida, Cristian. Y yo, mi querido amigo, ¿debo poner la vida de mi familia en sus manos también? Volverás a verme, Cristian, cuando las olas te abatan, cuando los fríos brazos de la muerte envuelvan tu desdichada alma. ¡Yo estaré ahí! ¡No! Tus pasos serán más o menos profundos, conforme a tu fe en la grandeza del rey. ¡Auxilio! Estoy sangrando. ¡Gracias! ¡Tú… tú eres… eres el pastor. Lo soy. Soy el buen pastor. Yo vi la sangre. Estaba sangrando. No era tu sangre, buen Cristian. Era la mía. Ya no tienes que preocuparte más por tus heridas. Porque por fin has llegado donde lo viejo es pasado e inicia la nueva vida. ¡Bienvenido, Cristian! ¡Bienvenido a la Ciudad Celestial! ¡Ajá! ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido! ¡Cristian! ¡Querido hermano! ¿Fiel eres tú? ¿Esperanzado? ¡Amigos! ¡Hermanos! ¡Ay! Si solo mi familia y mis seres queridos pudieran ver esto, ¡Ellos también vendrían! ¡Ellos también vendrían! El pastor John Bunyan escribió la alegoría del progreso del peregrino en el siglo XVII cuando estuvo encarcelado por su fe. Considerado el segundo libro más influyente después de la Biblia, el progreso del peregrino ha sido traducido a más de 200 idiomas y nunca se ha dejado de publicar. Esta historia continuó inspirando a millones de personas alrededor del mundo a seguir en el camino correcto que lleva al Rey y su ciudad celestial. ¡Ajá! Yo sé que esto te romperá el corazón, así como rompe el mío, pero me voy porque no tengo duda de que el libro dice la verdad. Me llevo una promesa de sus páginas, la cual llevaré cerca de mi corazón. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Nadie ha imaginado las maravillosas cosas que el Rey ha preparado para aquellos que lo buscan. ¡Christian! ¡Está vivo! ¡Niños! ¡Niños, despierten! ¡Su padre está vivo! ¡Prepárense! ¡Nos vamos! El progreso del peregrino El progreso del peregrino El progreso del peregrino Perdido estaba en mi soledad Cuando tu amor me rescató En la prueba pude a ti clamar Y tu voz me respondió Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Ahora vivo solo en tu verdad Tú siempre proverás Aunque pase por la oscuridad Sé que a mi lado estás Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Creeré, confiaré Siempre has sido fiel Tus promesas Tus promesas veré Mi Dios Creeré, confiaré A ti clamaré Tú lo harás otra vez Señor Creeré, confiaré Siempre has sido fiel Tus promesas Tus promesas Seré Mi Dios Creeré, confiaré A ti clamaré Tú lo harás otra vez Señor Creeré, confiaré Cristo, Jesucristo Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Be Thou Be Thou my vision Lord of my heart Not be all else to me Save that Thou art Thou my best thought Thou my best thought By day or night Waking or sleeping Thy presence my light Be Thou my wisdom Thou my true word Thou my true word Thou ever with Thee And Thou with me Lord Thou my great Father I my true son Thou in me dwelling And I with Thee one In the Christian Thee is the first one Let me pray Thou I Thee Thou 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 Most of the King Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.